Muy buenas y bienvenidos hoy un día más aquí a vuestro canal de producción musical. Hoy os traigo un contenido de gran valor, pero el gran valor que os traigo hoy no me pertenece a mí, sino que hoy lo que voy a hacer es hablaros de otros canales. Yo os hablo de otros canales recomendando su contenido. A lo mejor llevan un año funcionando o incluso llevan mucho más y no los había descubierto hasta ahora. Así que algoritmo de YouTube, métete un poco de caña porque a veces me muestras un contenido que no quiero para nada. Venga a mostrarme cocodrilos comiéndose cosas, que no quiero ver cómo se comen cosas los cocodrilos hombre. Pues lo dicho, os voy a traer cinco canales relacionados con el audio que a mí me resultan de valor y por eso lo comparto con vosotros. Por cierto, ninguno de los canales que voy a nombrar saben nada en absoluto que voy a hablar de ellos hoy y que lo voy a estar recomendando. Y a lo mejor algunos os preguntáis, ¿y por qué recomiendas canales que van sobre tu temática? Esto es competencia, esto es malo para ti. Pues en realidad no lo creo, porque todos estamos en el mismo barco. Siempre os recomiendo que busquéis otra información, que comparéis, que veáis otros canales, porque estas cosas al final os van a hacer ver las cosas con diferentes puntos de vista y esto siempre es enriquecedor. Yo puedo pensar y estar convencido de que utilizar la ecualización después de este compresor y puedo hacer este proceso y luego este otro y esto es un resultado espectacular, pero quizá para otro no sea así. Y a lo mejor ver mi punto de vista y otro punto de vista te sirven para decir, ostras, pues esta información me parece súper valiosa y esta puede ser perfecta para mi producción. Cuanto más sepamos, pues mejor vamos a hacer las cosas. Además, a veces veo un poco de toxicidad. Por suerte, dentro del mundo de la producción musical, me parece que no hay tanta toxicidad. Pero sí es cierto que a veces veo como unos se critican a otros y esto y el otro. Y bueno, creo que la mejor forma de compensar eso es hacer todo lo contrario. Recomendar otros canales, que me parece que me están aportando mucho valor. ¿Os parece interesante este tipo de contenido? Dejádmelo en comentarios. Incluso podéis dejarme los canales que a vosotros os gustan más. Y si se convierte esto en una sección, pues vamos recomendando canales que nos gusten. Hablamos de los que nos gustan a unos, a otros y entre todos, pues hacemos aquí una comunidad espectacular. Vamos a la intro y hola, soy Ferraz Lanzi y vamos a aprender muchísimo. ¡Muchísimo! ¡Dentro intro! Como siempre os digo, la interacción es súper importante para que estos vídeos se muevan un poquito. YouTube lo recomiendo un poquito más, así que ya sabéis, si no os cuesta nada, darle un like, comentar, suscribiros si no estáis suscritos y todo lo demás. Así que sin más, vamos a la recomendación número uno. Y el primer canal que voy a recomendar es Acousticman. Hola, soy Manel. 40 años trabajando como técnico de acústica, da bastante tiempo para descubrir todos sus secretos y algunas leyendas. Es un canal que descubrí no hace mucho y es un canal que habla sobre acústica, sobre cómo mejorar la acústica de tu sala, de tu home studio, cómo mejorar la acústica de tu local de ensayo. Incluso habla también sobre previos, sobre compresores y sobre cacharrería. Bueno, en general sobre sonido y específicamente sobre técnicas de sonorización para que tu sala suene mucho mejor. Además es una persona que lleva una larga carrera dentro del mundo de la acústica y comparte mucha de esta información en su canal. Además podéis haceros Patreon y os puede ayudar con vuestro proyecto directamente, así que bueno, me parece un canal súper valioso. Y vamos con el canal número dos y el canal número dos es Paco Melero. ¿Qué tal? Mi nombre es Paco y soy técnico de sonido. En los últimos 12 años he trabajado para los principales festivales de música, grupos y empresas de sonido del país. A día de hoy estoy compartiendo mis conocimientos a través de internet y si estás viendo este vídeo, supongo que todavía no me conoces. Y este canal trata sobre cosas de directo, básicamente. Desde experiencias propias de Paco que ha tenido en el sonido, hasta recomendaciones, tutoriales, novedades y muchísimas cosas más que a mí me resultan súper interesantes. Así que si os gusta el mundo del directo, este es un canal que yo creo que os va a encantar. Apuntadlo. Por ahí abajo en la descripción del vídeo, en un mensaje fijado, dejaré el link de cada uno de estos canales. Así que fácilmente vais a poder ir a ellos. Vamos con mi recomendación número 3 y este canal lo he descubierto hace relativamente poco y el canal es Aviram Estudi. Hola, buenas, me presento. Soy Albert Palomar de Aviram Estudi. Llevo unos 20 años cacharreando con equipo de grabación y grabando y produciendo a músicos aquí en el estudio. He pasado por un montón de etapas y un montón de aprendizaje. Este es un canal que nos va a hablar sobre varias cosas, sobre tutoriales a lo mejor, sobre un interface de audio o sobre un previo que tiene en ese momento. Y como su nombre indica, pues es un estudio de grabación que lleva mucho tiempo en funcionamiento, que ha pasado por un montón de situaciones. Normalmente todos los viernes suele sacar vídeo nuevo, que suelen estar interesantísimos. Vamos con el cuarto canal y este cuarto canal es Eddy, productor musical. El plugin que te cambiará la vida. Sí, este es el plugin que va a hacer sonar tus voces bien, pero bien chingonas. En este canal, sobre todo, vamos a encontrar plugins y novedades y ofertas y plugins gratuitos y descargas y tutoriales de cómo se utilizan esos plugins. La verdad es que es súper completo. Por un lado, estoy agradecido a este canal porque de repente he visto una súper oferta. ¡Ostras! Que está de oferta no sé qué plugin en no sé qué página y si haces estos pasos vas a tener una súper oferta y vas a conseguir el plugin por 20 euros. Bueno, está guay, pero Eddy, me estoy arruinando. Estoy comprando muchísimo plugin por encima de mis posibilidades. Esto es una locura. Nada, fuera de bromas. Es un canal súper interesante que además publica con bastante frecuencia. Siempre hay súper ofertas y esto está espectacular. ¡Espectacular! Ya vamos con mi quinta recomendación y esta quinta recomendación es el canal de Óscar Calmaestra. ¿Qué tal? Yo soy Óscar Calmaestra. Y hoy te voy a enseñar a utilizar la compresión multibanda para que consigas unos graves más consistentes, para que corrijas problemas de dinámica, para que reduzcan la acumulación de frecuencias en el rango medio. Sobre verano, más o menos, descubrí este canal y me pareció que era brutal. Me parecía que tenía unos tutoriales espectaculares, que todo súper bien explicado. Pero últimamente, cada vez más, está haciendo unos vídeos curradísimos, con muchos efectos, súper entretenidos. Además, es un canal que últimamente está teniendo mucho crecimiento y me alegro muchísimo, porque ya os digo, está haciendo unos vídeos curradísimos y de gran calidad. Y nada más, espero que os haya gustado mucho el contenido de este vídeo. Podéis comentarme por ahí abajo, dejadme comentarios de si ya conocéis estos canales. Si no los conocíais, ¿qué os parecen? Pues no sé, todo eso, dejádmelo en comentarios y seguimos interactuando. Incluso los canales que os resulten interesantes a vosotros, pues me lo decís, a ver si yo no los conozco y vamos aquí enriqueciéndonos muchísimo, muchísimo. Pues lo dicho, nos vemos pronto, que por cierto, estoy preparando un vídeo que esto va a ser el recopetín. Lo que pasa es que me va a costar, porque lleva muchísima faena. Pero por adelantaros algo, lo cierto es que no he visto en ningún canal de producción musical, ni en inglés, ni en castellano, en ningún idioma, ningún canal que haga lo que voy a hacer en ese vídeo. Así que bueno, ir pensando, a ver qué puede ser, qué puede ser. Pues no lo sé, yo creo que va a ser muy guay y que vamos a aprender muchísimo. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Hasta pronto!